Con un número importante de participantes inscritos tanto de la geografía chiapaneca como de la República Mexicana, el acuatlón a alta velocidad programado para el 19 de abril se encuentra en búsqueda de una nueva fecha, pues la contingencia por el COVID-19 hizo que el evento se suspendiera momentáneamente. César Guizar Gordillo, director general del club con sede en San Cristóbal de las Casas, reconoció vía telefónica para cuarto poder que la suspensión fue un duro golpe, tomando en cuenta que además de los participantes ya inscritos, tenían realizados gastos referentes a la premiación, así como compromisos importantes con patrocinadores del certamen. En el aspecto deportivo, el equipo de alta velocidad se encuentra realizando trabajos desde sus hogares, tal como lo han solicitado las diversas autoridades, pero el entrenador es muy claro, no es la misma situación. Sin fecha oficial para la reprogramación del acuatlón alta velocidad, César Guizar ya se aventura a decir que sería hasta octubre cuando la temporada de lluvia haya pasado y en donde en San Cristóbal de las Casas se tiene un clima agradable para la práctica de este deporte, además de que es un periodo de tiempo suficiente para que los participantes puedan retomar sus entrenamientos, ya que de fecharlo para junio o julio serían periodos de tiempos muy cortos para prepararse. Para TV Deportes de cuarto poder, Freddy Manga. Higuera FC se muestra como el equipo que lidera las actividades dentro del actual campeonato Palapafut 7 en la rama femenil. Con 64 unidades es el equipo que reina sin complicación alguna, esto luego de pasar de los 23 juegos disputados, en donde su balance es extremadamente favorable. Son 21 triunfos los que lleva hasta el momento por solamente un empate y una derrota. En ese periodo de tiempo ha conseguido anotar 128 veces y solamente ha recibido 32 goles. Su déficit a favores de 96 anotaciones, lo que indica que mínimo anota cuatro goles por cada partido que disputa. La segunda posición es para el cuadro de Tijuana, que solamente va un punto por debajo de las superlíderes. Además de esa unidad menos, lo que no les permite estar empatados con Higuera FC son las dos derrotas que tienen en sus estadísticas, ya que en el tema de los goles superan incluso a sus rivales, pues han anotado en 134 veces por 33 en contra, lo que les permite tener 101 goles a su favor. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Al igual que muchas asociaciones en el país, taekwondo panamericano ha tomado muy en serio el tema de la cuarentena, tanto que las escuelas afiliadas no están impartiendo clases en ninguna de sus sedes, tanto en la geografía estatal como en los otros estados en donde ya tienen presencia. Edgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional, comentó que, tras el pronunciamiento del gobierno federal, la indicación fue total para los profesores a cargo de los diversos doyán, no dar clases. Y es que, al igual que otras organizaciones, las diversas escuelas de la Asociación Panamericano se encontraban en una etapa de preparación ardua, pues contaban con la participación tanto de los Juegos Nacionales de CONADE como de los Juegos Deportivos Escolares, en ambas con grandes oportunidades de colocar taekwondoínes en el podio. Por lo pronto, la recomendación por parte de los entrenadores hacia sus atletas es que traten de mantenerse activos en sus hogares. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. En una emocionante final dominical, llena de goles, buen fútbol y dramatismo, el deportivo Vatos Locos vino atrás para imponerse seis goles a cuatro a su similar del Sao Paulo para coronarse así como campeón absoluto del torneo de Copa de la Liga Bonapá de Fútbol Rápido. La cancha del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez fue el escenario del espectacular encuentro disputado bajo un intenso sol y calor, lo cual no fue excusa para que ambas escuadras se brindaran al máximo y dieran una gran final. Ambos equipos cumplieron con lo esperado y salieron a darlo todo en la cancha. Sin embargo, Vatos Locos tuvo en Carlos Mendoza su gran estrella, pues el mediocampista ofensivo se despachó con la cuchara grande, marcando cinco goles en una tarde inolvidable. Por el Deportivo Sao Paulo brilló la figura de Diego Hernández Vásquez con tres anotaciones, aunque sus goles no fueron suficientes para evitar la derrota, pues tras el silbatazo final vino la coronación del Deportivo Vatos Locos como flamante campeón del torneo de Copa de la Liga Bonapá de Fútbol Rápido. Finalmente, vale la pena destacar que la vibrante final pone puntos suspensivos a los campeonatos de la Liga Bonapá de Fútbol Rápido que entrarán en un receso hasta el próximo 18 de abril como medida preventiva por la actual contingencia sanitaria. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sabedor de que se vive un momento crucial para contribuir a la salud de todas las personas en el país, más allá de que el fútbol se extrañe, se manifestó el zaguero de cafetaleros de Chiapas, Néstor Olguin, como se recordará a raíz del brote del COVID-19 y como medida preventiva, la plantilla de cafetaleros fue remitida a sus hogares hace casi dos semanas, periodo en el cual jugadores como Olguin han intentado trabajar de la mejor forma posible esperando que la epidemia pase y pueda regresar a la cancha pronto. Sabemos que debemos quedarnos en casa con la familia, se nos dejó un programa por parte del cuerpo técnico y lo estamos siguiendo al pie de la letra y haciendo cosas extra que aún no lo puedan mantener en buena forma, apuntó Vía Telefónica para Cuarto Poder el jugador veracruzano de 31 años. Al no existir una fecha para volver a la actividad, por ahora solo pueden sentarse en mantenerse activos en casa y contribuir con las medidas dispuestas por las autoridades de evitar salir. No obstante, el parón en la liga reconoció sin duda que afectará al volver al torneo pues de estar jugando cada semana a máxima intensidad o entrenando fuerte con el resto de los compañeros, ahora están más limitados y sin contacto con el balón como acostumbran. Otro tema en el cual los jugadores de la Cienso MX tampoco bajan la guardia es el de la posible desaparición de la división de plata, como se rumoró hasta antes de esta pausa obligada en todas las actividades del fútbol profesional. En este sentido, Holguín aceptó que siguen preocupados y esperanzados en que no desaparezca el ascenso MX para dar paso a una liga de desarrollo y aunque las cosas no están claras al respecto por las mismas autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, lo lógico sería que se continúe con el ascenso deportivo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega Aunque en lo colectivo el desempeño de cafetaderos de Chiapas ha sido inferior a lo esperado, en lo individual el delantero chileno Isaac Díaz fue colocado en el top 9 de refuerzos dentro del torneo clausero 2020 del ascenso MX. De acuerdo a un balance emitido por el ascenso MX, en el rubro de los refuerzos que fueron contratados en esta temporada se evaluó el desempeño en todas las posiciones, por lo que en la lista figuran desde porteros hasta romperredes. El Toro Díaz, futbolista que por segunda vez en su carrera se vistió con la playera de cafetaderos está en el número 2 de la clasificación de acuerdo a su rendimiento, con un total de 5 goles en el clausero 2020, con un total de 8 juegos disputados, 7 de ellos como titular. El Ariete Andino está viviendo un torneo de revancha con cafetaderos, pues en 2016 militó sin fortuna en el club, donde no pudo marcar un solo gol, disputando 4 partidos de copa, y 9 más del torneo de liga. Hasta antes de la actual pausa en el campeonato, a raíz del brote del COVID-19, Díaz se ubicaba además en la quinta posición de la tabla de goleo individual a dos anotaciones del líder romperredes Roberto Nurce de Mineros. Dentro de la clasificación emitida por el ascenso MX, la lista de mejores refuerzos cuenta también al mediocampista del Atlante Francisco Rivera, al arquero argentino Cristian Campestrini del Celaya, Alberto Alvarado Morín de Correcaminos y Diego de Buen con la jaiba brava del Tampico Madero. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.